Continuamos en el Seminario Internacional Safe Water, Tecnología, Agua y Comunidad con la ponencia del señor Luis Javier Bontoya, profesor e investigador de la Universidad de Medellín, quien nos hablará sobre el caso de estudio del Safe Water en nuestro país. Buenas tardes, yo voy a presentar algunos avances de lo que hemos hecho en el proyecto de Safe Water aquí en Colombia. Lo primero, yo creo que esta primera parte incluso la debí haber quitado, pero la dejé porque creo que en la mañana se nos contextualizó muy bien sobre más o menos el panorama y los problemas que hay en agua potable en Colombia. De lo que vimos esta mañana voy a dejar una imagen que es el mapa de Antioquia, donde se muestra los diferentes municipios y los índices de riesgo de potabilización. Yo voy a hacer aquí una reflexión al margen y me voy a salir un poco del libreto de la presentación. Era una reflexión que hacía ahorita cuando estaba sentado y escuchaba un poco las conferencias de la mañana. En las conferencias más temprano, pues en todas partes nos decían que la calidad del agua de los ríos era muy buena y que el 90% estaba bien. Entonces yo no sé si es que las comunidades rurales están tomando, están escogiendo los ríos malos para tomar, ese 10% de los ríos malos para tomar. No sé, o si los índices que estamos midiendo realmente no están midiendo, son buenos para las funciones del Estado, para mostrar índices de que estamos avanzando, pero no son buenos para reflejar la realidad que tenemos. Por otro lado, decíamos que efectivamente hemos bajado de la mortalidad en diarreas y cosas, pero eran unos índices alarmantes, un millón de casos de diarrea en el país al año y efectivamente la asociación era directa. Y cuando ya vamos a tomar MUD, estos son solamente los acueductos que se están midiendo. Después cuando nos presentaban los escenarios para entrar los proyectos de agua potable, pues son muy eficientes y efectivamente eso está funcionando y son programas de gobierno que están funcionando, para infraestructura, pero hacer todas esas infraestructuras tan robustas requieren un montón de estudios, unas cosas, yo me ponía y pensaba en el caso de las comunidades que visitamos el martes, mientras uno les dice que hagan todo eso, pues eso es casi imposible. Incluso les cuento un caso, yo me acordé ahorita que vi la foto que presentó Tony al final, donde estábamos todos, uno de los señores, después de que nos tomamos la foto, uno de los señores se me arrimó, se me arrimó al final del evento y me dijo, Luis Javier, ¿usted por qué no habla con Corantioquia? Que es que están tumbando el monte del abastecimiento de allá y vea que están tumbando el monte, pues le estaban talando los árboles. Entonces yo le dije, no, pues a mí Corantioquia es que me va a hacer caso, es que no, 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 a usted sí le hace caso, que no sé qué, bueno, quejese, quejese en Corantioquia, por ahí está el de Corantioquia, a ver qué le dije, en todo caso es muy tenaz, porque ellos tienen muy pocos mecanismos para llegar a todas esas herramientas que tiene el Estado y yo siento, la sensación con la que quedo esta mañana es que la opción por dar agua potable estamos optando por la mayoría, por las personas que están en las ciudades, por las personas que son las, que son los que digamos son más fáciles y se abastece un mayor número y estamos dejando una población aparte para la cual no tenemos ningún plan B que queda muy marginada y lo que me parece que hace este proyecto es apuntar justamente a esa población, esa población que no hay ningún otro plan para abastecerlos de agua, que no hay ninguna otra alternativa y que se encuentran muy marginados y con muy pocos espacios para poder llegar a eso. Yo veía el listado de documentos que había que llenar, es que yo no soy capaz de llenar todos esos documentos para entrar un proyecto que con abogados, que no sé, es muy complejo. Ahora una comunidad de estas, de 50, 40 personas que se organizan para presentar todo un proyecto, eso es muy complicado. Entonces hay que pensar en otras soluciones y creo que el Estado no está dando la mirada hacia eso. Yo creo que la invitación de este proyecto es dar un poco la mirada a eso y mirar otras alternativas y otras cosas que nos van a solucionar ese que si bien porcentualmente es pequeño, es una población muy vulnerable y muy importante y que como sociedad deberíamos estar dando soluciones a eso y creo que como universidad es muy importante darle a eso. ¿Cuáles eran los problemas? Miren que incluso contrasta con lo que nos decían a veces las corporaciones y todo, los problemas que se veían, falta, lo que nos decían las comunidades, falta de tratamiento de agua, bajo acceso a agua potable, o sea casi que ellos toman el agua directamente de la fuente, contaminación del agua por patógenos, por pesticidas, era como que nos dieran los animales caminan por las bocatomas, hay casas que descargan en las fuentes, las terminan talando y sembrando cultivos ahí, son áreas o zonas de bajos ingresos, o sea son personas que tienen un poco capacidad adquisitiva, entonces le tienen mucho miedo a las tarifas y si ustedes ven las estructuras que estamos montando de casi que empresas, una empresa para abastecer a 10 personas, eso no es económicamente viable porque saldría muy costoso y ellos también incluso le tienen mucho miedo a eso. Tecnologías no apropiadas, ellos se enfrentan muchas veces a tecnologías que no saben si funcionan, si no funcionan, ellos incluso uno les ve a veces hasta la intención de mejorar su calidad del agua pero no saben cómo, uso de productos agroquímicos que llevan a la corriente y las mismas actividades agrícolas que ellos mismos hacen, los están afectando a sus fuentes, no se tiene conciencia de la necesidad de potabilizar el agua, muchas veces no tienen conciencia de que esa agua les puede hacer daño, incluso tienen ciertas prevenciones y prevención muy alta frente a productos químicos como el cloro y otras cosas que, porque antes dicen, no es que el agua mía es más pura porque viene directamente del manantial, pero no se dan cuenta que el manantial lo tienen contaminado y dificultado en el manejo de las tecnologías, aunque eso también es relativo porque uno los ve que han aprendido a manejar celular y cosas que son tecnologías complejas, pero hay ciertas tecnologías que les cuestan, o sea, uno ve ciertos sistemas que se han implementado en las escuelas que se va la persona a la que capacitar, nos deja la escuela y la tecnología queda obsoleta. Un poco el proyecto busca es desarrollar esas tecnologías que se llaman tecnologías de bajo costo para hacer seguro el consumo de agua potable y mejorar las comunidades de Colombia y México, o sea, este proyecto está buscando es mejorar la calidad y que se genere un esquema que sea replicable para esas comunidades rurales que tienen poco acceso. Yo veía ahora también en la mañana algunos de los conferencistas, a mí no me dieron agua, pero yo veía que todos tomaban muy tranquilos el agua, ¿cierto? ¿Qué pensarán si yo les digo que esa agua fue la que trajimos de la comunidad? Seguramente no se la hubieran tomado con tanta comodidad y tanta tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy seguro nuestro abastecimiento de agua. Fermín decía esta mañana que le parecía maravilloso que la gente toma agua del grifo y efectivamente no toma agua del grifo, pero yo salgo de Medellín y yo ya no tomo agua del grifo, yo tengo esa conciencia porque sé que me enferma, pero la gente no lo tiene y es que no hay otras oportunidades. Entonces este proyecto es un proyecto que da mucha equidad en ese sentido, porque es un proyecto que desde las aproximaciones tecnológicas, desde la ciencia y la tecnología se están buscando soluciones para dar más equidad. Bueno, voy a presentar algunas cosas de lo que hemos logrado, estas son unas cosas parciales de lo que hemos logrado en los diseños de los sistemas que estamos haciendo aquí en Colombia. Nosotros en el proyecto seleccionamos tres veredas, una más o menos buscando, si ustedes veían en Antioquia, había tres regiones que son las que digamos tienen más acueductos rurales, que son la del oriente, el occidente y el suroeste. A ver, que sí me trajeron agüita, pero esta es la de la que nosotros… Entonces, bueno, nosotros escogimos tres veredas en cada una de las regiones, digamos que más acueductos rurales hay, que son zonas como más agrícolas en el departamento, teníamos una limitación pues de todas formas y buscamos como que sirvieran como modelo para que se pueda replicar para otras comunidades cercanas. Bueno, nosotros nos hemos enfrentado en este proyecto a varias preguntas y creo que son preguntas claves que uno normalmente no se hace. Lo primero es que, como ya cambiamos el paradigma de que ya es, vamos a tratar el agua para la vivienda, necesitamos saber cuánto consume una vivienda. Desde la ingeniería uno tiene esa solución muy fácil, porque hay estudios, hay que los reglamentos técnicos, que los manuales de diseño le dicen a uno cuánto consume un habitante en promedio, y le da algunas consideraciones y le da un rango. Pero cuando uno se enfrenta a una… y eso funciona muy bien porque sacan estadísticas de los consumos en las ciudades y uno saca por estratos y todas las cosas… eso funciona muy bien para las ciudades, pero cuando se va para el campo uno empieza a mirar y eso fue lo que hicimos, empezamos a hacer, a mirar talleres, empezamos a mirar encuestas, empezamos a mirar esas recomendaciones que hace la literatura y nos encontrábamos que había muchas diferencias. Incluso había muchas diferencias entre el agua que incluso consumen y el agua que normalmente se debería consumir. Ellos consumían unos volúmenes de agua mucho más grandes. ¿Por qué? Porque es que los usos del agua para los que están hechos en las ciudades eran usos que no incluyen riego, no incluyen ciertas labores de aseo, no incluyen los animales, ellos tienen un montón de otros consumos que implicaban unos consumos más altos. Entonces para nosotros un primer cambio que estábamos pensando va a ser solamente el agua para consumo en las cocinas, nos tocó aumentar el paradigma justamente después de ver en las comunidades cuánta agua más o menos esperaban, cuánta es la esperanza que ellos esperan consumir. Después miramos cuál es la calidad del agua a tratar y cuánta agua, con qué calidad nos llega y cuál es la calidad que debemos suministrar. Para eso hicimos una serie de muestreos, hemos hecho varias campañas de muestreos, diferentes temporadas. Aquí pues está una de las dificultades era que ya no es como lo que mostraban ahí que unos puntos de toma que están en las ciudades que se sabe cuál es el punto, aquí toca caminar varias horas, ver casas muy dispersas, escoger los puntos de muestreo. En muchos casos ellos toman agua de diferentes fuentes, una puede estar contaminada, otra no puede estar contaminada y bueno, tomamos diferentes parámetros. No voy a entrar en los detalles y encontramos que muchos de ellos pues se encontraban dentro de la normatividad durante unas temporadas, normalmente en las temporadas de lluvia ciertos parámetros se salían de las normas, otros no, pero los que siempre estaban mal eran estos parámetros de contaminación microbiológica de los coliformes. Entonces, muy importante que justamente casi ningún acueducto lo hace la desinfección. Entonces, nuestro parámetro de diseño importante era que nuestro sistema tiene que tener algún mecanismo de desinfección y otro que está asociado a los óleos totales y a la turbidez es que durante las crecientes hay picos de turbidez, entonces hay que buscar un mecanismo de protección del sistema para que aguante esos picos, para que no se colmate o no se dañe en la primera creciente que les llega. Nosotros hicimos una revisión de tecnologías, hay muchas tecnologías, tecnologías de filtración, de tecnologías con, pues con estas tecnologías de desinfección con radiación solar, con lámparas UV, con filtración en arena, con nanopartículas de plata, hicimos como una revisión y empezamos a descalificar cuáles podían ser asequibles a la comunidad y cuáles estaban dentro del costo esperado. Hay muchas de esas tecnologías que se habían descartado antiguamente como tecnologías que se consideran que eran de bajo costo, pero que por las características, ya como ha avanzado la tecnología, ya han ido bajando de costos y ya empiezan a ser asequibles a las comunidades. Una de las preguntas que queríamos hacer es qué características debe tener el sistema que se debe diseñar y aquí por eso retomo un ejemplo, esto es uno de esos chistes que sale por internet, pero es muy común, a veces las personas que utilizamos diferentes sistemas operativos, pues peleamos cuál sistema operativo es mejor y esto tiene que ver mucho con las características de diseño que tiene cada... pero a quién está dirigido, ¿cierto? Entonces uno puede tener este que es el Linux, que es como una nave espacial o como un avión, pues que usted tiene miles de botones, miles de opciones, miles de posibilidades, pero necesitas tener mucho más conocimientos para poderlo utilizar, ¿cierto? Para poder utilizar todas las funcionalidades. Puedes tener el otro que es como un auto sencillo que sirve para la mayoría de las personas, pero que pues digamos te va a ofrecer y te va a fallar y no es tan infalible como el otro. O algo como el Mac, que es más costoso, pero pues que casi que hasta un... La filosofía de diseño con que se hicieron los sistemas Mac era que hasta un niño de preescolar sea capaz de usar lo que sea muy fácil, pero orientado al diseño. Entonces, un poco lo que teníamos que pensar en el sistema es en esto, o sea, quién lo va a usar, cómo lo va a usar y qué es lo que nosotros queremos diseñar. Y para eso nos enfrentamos a mirar una serie de parámetros o de... como de... requerimientos que tenía que tener. Qué etapas de tratamiento hacer, qué volumen tratar por día, cuánto es el caudal, cuánto debe operar, cuánto se debe almacenar, si el sistema es automático, un sistema automático o un sistema que requiera mucho la intervención manual, cuál va a ser la presión del sistema, cuáles son los estándares que ven dentro los materiales, si hay disponibilidad de energía eléctrica o no, o si debemos ponerle energía solar, si hay que hacer mantenimiento, si el mantenimiento es fácil o complicado, si hay parámetros, si hay cosas consumibles que la persona va a tener que aportar para que su sistema de tratamiento agua... Y finalmente, pues de un poco de todos esos requerimientos fuimos definiendo ciertas cosas. Nosotros hemos hecho varios prototipos, yo les voy a mostrar aquí uno de los que hemos desarrollado que fue un sistema de pronto la primera versión o el primer esbozo de idea con el que empezamos a ensayar que era un sistema acá en la universidad que un poco se basaba en la filtración en arena e intentaba juntar como varias etapas de filtración para ir bajando turbidez. Nosotros empezamos muy animados porque encontrábamos que solamente colocando un filtro de grava uno podía remover de la turbidez inicial hasta un 30% y un 40% de la turbidez. después si le colocábamos otras etapas de filtración removíamos hasta un 80% o 40% pues para las tasas que estaban y encontramos esto ¿cierto? porque si miren que la azul es la la turbidez a la entrada y la naranja es la turbidez a la salida y si bajaba y si uno saca porcentajes pues los porcentajes son maravillosos porque daban muy altos sin embargo la meta que es alrededor de alrededor de menos de 5% pues solamente se lograba como por acá cuando estábamos arrancando con turbidez muy bajas pero en estos picos no se lograban entonces una primera cosa que nos tocó hacer para mejorar este prototipo es que teníamos que tener otras etapas de filtración para mejorar el sistema y además como estábamos pensando en utilizar la radiación ultravioleta para la desinfección entonces teníamos que tener aquí turbideces mucho más bajas para que sea más efectiva esa bueno después hicimos otros ensayos con otros parámetros como carbón orgánico total material orgánico y color y si bien los sistemas de filtración son capaces de remover parcialmente algo de esas sustancias los sistemas de filtración bueno los filtros rápidos ahora van a ver unos ejemplos con filtración lenta que la filtración lenta si funciona mucho mejor que esto los filtros rápidos no son capaces de remover remueven parte pero no lo suficiente como para tener agua agua segura bueno y darle las gracias y bueno los agradecimientos pues a diferentes personas y si tienen alguna pregunta o tal muchas gracias señor Montoya alguien tiene una o dos preguntas que quieran participar muy corta por favor o tal m Mira que, a ver, yo no es que diga que estas propuestas no es que no se acoplen a la normativa, sino que la normativa o la política estatal está pensada para proyectos grandes, o sea, para la metodología tradicional de redes de distribución grandes, sistemas para abastecer, posiblemente a comunidades grandes, yo diría que, pues, de más de 500 personas para arriba, o sea, están pensadas en esa lógica. Estas tecnologías son soluciones individuales, las mismas, miren que las mismas autoridades dijeron, en eso todavía ni siquiera hemos pensado, o sea, nosotros, cuando usted toma una solución individual, el responsable, el Estado de alguna manera no se está responsabilizando por la solución que usted se está dando, o sea, cuando uno decide uno mismo tratar el agua, el que está asumiendo la responsabilidad del tratamiento es uno mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que estamos intentando es dar soluciones para ese grupo de personas que no entra dentro de la política actual. Posiblemente, yo creo que la pretensión a futuro es que esto pueda tener impactos en la política pública y en la medida en que se vea que este tipo de soluciones o este tipo de tecnologías empiecen a tener un impacto en las comunidades, en el mejoramiento de la salud pública, de estas comunidades que el Estado va a voltear la mirada hacia este tipo de soluciones y va a decir, va a empezar a promoverlas y va a empezar a decir eso. Pero en estas soluciones, el responsable, finalmente, o la responsabilidad la tiene cada uno. Algo que yo he aprendido de este proyecto y que lo mencionaba el conferencista de esta mañana, Fermín, el de Cántaro Azul, es que en estas comunidades no puede ser la solución individual, sino que si bien la responsabilidad la tiene cada casa, debe haber algún mecanismo o alguna forma de asociatividad entre todos para que todos se terminen colaborando. Una cosa tan sencilla como que alguno no sabe bien, supongamos un ejemplo, que tengan que aplicar cloro o algo, que no sepa bien cómo se inyecta el cloro, pues que tenga otros que estén en capacidad de ayudarles, si alguna pieza del sistema no le está funcionando, pues entonces que comunitariamente entre todos se ayuden y algunos mecanismos de asociatividad para esas otras labores, para el mantenimiento, para el monitoreo del sistema, etc. Bueno, muchas gracias, señor Montoya. Continuamos nuestro encuentro con el señor James Dooley, profesor at School of Biomedical Sciences and Researcher, University of Ulster, quien nos hablará sobre patógenos acuáticos, cambios y desafíos. Adelante, señor Dooley. Gracias. Para esta parte del proyecto, mi meta es para el final del proyecto, por lo menos ser capaz de decir hola. Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un escenario espectacular y los paisajes de las comunidades que hemos visto son sorprendentes. Nunca he ido a un lugar como este antes. Así que mis felicitaciones. Les voy a contar sobre mi trabajo en este proyecto de Safe Water. Yo soy microbiólogo. Yo estudio enfermedades infecciosas, al igual que sus causas. El proyecto es ingeniería, el proyecto es impacto, el proyecto es política, pero al corazón están los microbios, los que causan las infecciones. Y en esto me voy a enfocar. Y también tenemos en el proceso de infección, a veces consumimos agua contaminada. Los patógenos se pegan a las células en nuestro tracto gastrointestinal, se van a multiplicar y van a empezar a causar problemas, van a causar daños. Cuando decimos infección, el daño siempre se va a asociar. El daño puede ser inflamación o puede ser más severo, como diarrea, malnutrición, etc. Pueden haber diferentes tipos de problemas, una vez más como la malnutrición o la septicemia. Este es el proceso lógico, paso a paso, pero si comenzamos este paso aquí, si no tenemos agua contaminada, nada de esto va a suceder. Por eso, Safe Water, Agua Segura. Antes de comenzar a hablar de algunos de los retos, quiero hablar de algunas de las bases de las biologías de los organismos, porque el reto con las aguas es que hay mucha diversidad. Y en la investigación de infecciones, aquí se puede pasar una vida entera investigando una infección. Hay tantos organismos, hay bacterias, virus, y las bacterias en las cuales yo hago más trabajo son muy sencillas, son organismos de una sola célula. Son células prokaryóticas que crecen en una manera muy única, a través de la fusión binaria. Una se divide en dos. Sin embargo, no la podemos parar, no podemos detener su división. Son como ninguna otra célula en el planeta, y por eso el problema, porque pueden alcanzar números gigantescos. Y ahora los virus, hemos tenido discusiones filosóficas esta semana, porque cuántas de los virus están en realidad vivos. Primero que todo, no son células. Ellos están en otras células. Estamos hablando, si hablamos de enfermedad humana, hablamos de virus humanos. Y aquí tenemos algunas imágenes, todos los virus comparten algunas cosas, como los protozoos, y aquí es donde se ponen las cosas raras, porque el núcleo ácido puede tener ADN, pero puede ser ARN. Y la consecuencia de esto es, cuando brillamos a luces ultravioleta, igual que otras radiaciones, van a reaccionar diferente. Algunos van a ser muy difíciles de matar con luz UV, mientras que la mayoría de las células son relativamente fáciles de matar con luz UV. Y aquí tenemos el último grupo, los protistas. Algunos, en algunas maneras, están construidos como nosotros, pero crecen de manera muy diferente. La mayoría necesitan un apitreón para crecer. Ellos no crecen por sí solos. Y pueden pasar por estos días muy complejos, lo cual tiene que ver con bacterias, y tienen muchas, muchas etapas. El problema con esto es que muchos de nuestros diagnósticos, especialmente si lo queremos hacer de manera barata, tiene que ver con tratar de criar cosas. Podemos criar bacterias, pero esto significa muy grandes retos técnicos para superar. A mí me gusta este diagrama. Me gusta, la utilizo en todas mis clases de pregrado. Es el tamaño relativo de las cosas, porque si escuchamos de la filtración, vamos a escuchar más sobre la filtración. Aquí tenemos una célula de glóbulos rojos, y aquí tenemos un pequeño virus que se llama polo, polio, virus. Y es de tamaño similar a muchos otros virus que se transfieran en el agua. Y este es un problema, la filtración. Si queremos un filtro que se deshaga de todos los virus, se va a llenar muy rápido. Así que esa no es la solución para todos. Aquí hay una lista, no es una lista completa, es una lista aleatoria de bacterias que causan enfermedades infecciosas. Cambia, varía de país a país, de ubicación a ubicación, entre una parte del año y otra parte del año. Este es un gran reto. Los patógenos no son constantes en cómo se encuentran. Como microbiólogos, siempre nos enfocamos en cuál es la reserva natural donde a estos les gusta pasar el tiempo. Y tenemos feces humanas. Hay veces los animales son principalmente humanos, así que siempre hay que pensar desde un punto de vista de sanitación. Y tenemos organismos aquí, y los tifoides pueden ser severos, enfermedades severas o menos severas, gastroenteritis, pero estas no son enfermedades triviales. Y aquí, este es un ejemplo, la fiebre tifoidea, que definitivamente afecta estas regiones. La fiebre tifoidea es la... Y cuando te puede dar una fiebre muy alta, el organismo se ingiere, pero no se mantiene, no se queda en su tracto gastrointestinal. Puede atravesar y llegar a sus vías sanguíneas. Y obviamente puede ocurrir la diarrea. Y tiene una tasa de muerte muy alta. 21 millones de casos anuales, 161 mil casos de muertes. Y eso no toma en cuenta todo, porque muchas personas mueren en comunidades sin registrarse dichas muertes por estas causas. Pero nuestro público objetivo no tiene acceso a esto, así que la prevención es la manera de hacer las cosas. Y con estos virus, hay organismos que pueden ser... Ustedes pueden estar familiarizados como estos, pero nosotros somos los que tenemos la culpa. No se le puede echar la culpa a los cerdos o a las vacas, porque la contaminación en el agua es contaminación humana. Aquí hay un virus que a mí me gusta mucho. Es el virus rota, es hermoso. En el microscopio. Y lo que nos da es náusea, vómito y diarrea. Mata las células que están alrededor del tracto intestinal. Las mata. Ellas se caen. Y eso no es un problema tan grande. Las células en nuestro tracto gastrointestinal están supuestas a ser reemplazadas. Pero, por ejemplo, cuando un niño, si somos malnutridos, eso puede tener impactos muy graves en el futuro, en el crecimiento y la salud de los niños. Sin embargo, eso sí mata a muchas personas. Este virus rota, rota virus, hay más o menos 215 mil muertes en un año. No hay tratamiento. Es un virus. Es un virus que no tiene uso. Y otra parte que me gusta de algunos virus es que tan solo son 12 proteínas. Todos los virus tan solo contienen 12 proteínas. Y este es un impacto muy dramático en un humano multicelular. Y hay otro problema. Entender la biología de estas cosas es importante porque hay que saber el ambiente en el que sobreviven. Nuestro último grupo son los protistas. Están construidos como nosotros, pero tienen estilos de vida complicados. Como vamos a ver aquí, el Cryptosporidium, agua, feces humanas y también de animales. Una vez más, nosotros somos mayormente el problema. Estos no están mucho en reservas de agua contaminadas por animales. El Cryptosporidium es una enfermedad de las células gastrointestinales. Si nosotros estamos infectados, producimos muchas de las infecciones, los oquistes que se pueden quedar en nuestros cuerpos por meses, incluso años, por mucho tiempo. Son muy resilientes. Y el problema es que son completamente resilientes al cloro. Así que los diferentes patógenos que encontramos, todos los diferentes tratamientos importan, pero solo podemos desarrollar uno. Y estos son algunos números, una vez más, de la Organización Mundial de la Salud. Como una carga mundial en el mundo, es un patógeno muy grande. Ese es un problema. Tenemos mucha diversidad, muchas diferencias biológicas, y tan solo podemos tener un sistema. Así que la otra parte de la moneda, de este tratamiento, es detectar el problema. Y aquí es de lo que voy a hablar en el resto de esta charla. Como microbiólogo, la manera más fácil es ver el mundo que hemos visto hasta ahora y tratar de criar los organismos nosotros mismos. Esto quiere decir muchas bacterias y muy poquito de las otras dos clases. Yo paso mucho tiempo trabajando con respecto a baños en hospitales. El paciente llega y empezamos a investigar el proceso. Cogemos muestras del paciente, tomamos muestras de sangre y hacemos pruebas biológicas. Agregamos antivares, tal vez al virus, a ver qué pasa, anticuerpos. Podemos hacer una variedad de pruebas, podemos tratar de criar organismos crudos, o podemos hacer las cosas muy complicadas, las moléculas moleculares. Esto funciona muy bien. Así que, ¿por qué no las estamos utilizando? Dado nuestro punto de partido. Nuestro punto de partida es el enfermo. Y eso va a requerir tiempo y dinero para tratar de identificar la enfermedad. Pero hay agua en comunidades que afecta a esas comunidades que no tienen acceso a los recursos. Es caro, es complejo técnicamente. Y hacer esos cultivos requiere tiempo y dinero. El otro problema es que es muy lento. Algunas de estas cosas pueden tomar mucho tiempo. Y tengo un mejor ejemplo en un minuto. Y siguen siendo muy caras. Ese es el corazón de nuestro problema. Un par de ejemplos sobre la complejidad técnica. Muchos de los ejemplos que se ven en mi laboratoria son con la compilobacteria. Y aquí también la Fundación David Gates comenzó un programa que está revisando esta bacteria compilobacteria. Lo primero que necesitamos es agua y la tenemos que filtrar. Y luego empezamos a hacer cultivos. Necesitamos un caldo y necesitamos un caldo Bolton y antibióticos. Estos son muy caros. Llamamos a este proceso la selección. Después tenemos que criarlos. Y estos crecen en las condiciones más inusuales. Porque el 5% de oxígeno le das 20% de oxígeno, no hay crecimiento. Le das 0% de oxígeno, no hay crecimiento. Así que también necesitamos tiempo y diferentes temperaturas. Los dos incubadores diferentes. Y después de todo esto debemos esperar dos días. Este es el problema que vemos con la mayoría de nuestras pruebas microbiológicas. Incluso si las podemos hacer, toma mucho tiempo. Debes esperar tres días antes de saber si quieres tomar el agua o no. Tienes sed ya, la tomas ya. Y creo que ese es el problema. Algunas otras cosas. Vamos a ver el Cryptosporidium. Es un problema en particular. No lo podemos criar, así que lo debemos recolectar del ambiente. Tal vez debamos filtrar una gran cantidad de agua. Esta es una prueba estándar en el Reino Unido. Mil litros de agua deben ser filtrados. Eso quiere decir alta tecnología. Puede sonar como un filtro y una bomba, pero eso quiere decir alta tecnología. Y una vez lo hagamos, debemos remover el material. Y es una vez más, la centrifugación es cara y necesitamos una captura inmunomagnética. Y una vez todo esto se haga, hay que ver los resultados a través de un microscopio súper especializado. Muy caro. Obtenemos resultados, pero no fue barato. Últimamente, el rotavirus, si tienes un microscopio de electrones, puedes encontrar estas cosas. Pero en realidad, no hay manera barata y fácil para hacer esto. Las pruebas PCR, etc. Bueno, este es nuestro problema. La única manera que podemos lidiar con esto en Safe Water, es ver un organismo que sugiera que uno de esos 30 potenciales patógenos pueda estar presente. Y vamos a probar los indicadores. Nuestro indicador que utilizamos tiene que ser fácil de hacer en el laboratorio. Tiene que estar presente en grandes números. Y debe ser seguro para trabajar. Porque si utilizamos cultivos y crías para identificar esos organismos, no queremos criar los organismos que nos matan. Eso no sería una buena estrategia. Así que, bueno, estamos utilizando estos organismos coliformes y los utilizamos en animales o humanos. Hay muchos tipos, citrobacter, etc. Nos vamos a enfocar en el E. coli, como todos saben. Porque sí, todos estos son de los intestinos. No deberían estar presentes a menos de que tengamos contaminación fecal y pueden sobrevivir afuera. Nos enfocamos en el E. coli. Y el E. coli, le gusta, a la E. coli le gusta la leche, le gusta el azúcar de la lactosa. El E. coli en el laboratorio se ha estudiado por 100 años y sabemos algunos troncos. Pero sabemos mucho menos de otros organismos. Así que explotamos lo que sabemos. ¿Vale? Así que aquí está la lactosa, la enzima lo abre y tenemos glucosa y lactosa y ambos se pueden fermentar y el E. coli va a vivir feliz. Pero es también, explicamos eso porque es versátil. Si tenemos la lactosa y algo más, que se pegue a esta. Entonces, la del OCTESITIS va a estar feliz de compartir esto aquí. Hace dos décadas, más o menos, empezamos a experimentar en la comunidad científica, agregando cosas aquí. Así que empezamos con un compuesto sin color y cuando se metimos a la lactositis, las enzimas hacen su trabajo y terminamos con un producto que termina siendo colorido. Y la cantidad de este producto nos va a decir la cantidad del E. coli. Así que, dentro del escenario de Safe Water, eso es lo que buscamos. El Dr. Hamilton le va a decir todo sobre nuestro trabajo. Estamos tratando de explotar lo que sabemos sobre el crecimiento bacteriano. Crecen y hacer esto de manera rápida y que no sea costosa. Así que, mi colega y yo estamos a cargo de proporcionar soporte a los colegas de WP4, pero también a nuestros sistemas de tratamiento como escuchamos de Luis hace algunos momentos. Un último punto. Cuando trabajamos con tecnologías tradicionales y tecnologías baratas, estamos viendo al futuro. Tal vez no como un elemento central de Safe Water, pero sí como lo que sabemos en cuanto al monitoreo. Y no podemos... Pero podemos dar lo que se ve como un dispositivo móvil, pero esto es para medir los diferentes... Es un secuenciador de ADN. Creo que este dispositivo va a cambiar el juego, porque ese es el problema que tenemos en la microbiología. Solo podemos probar para buscar algo que no es el problema. Es algo que está asociado a los patógenos. Así que, si pudiéramos hacer esto en el futuro, tal vez podamos filtrar los microbios. Pero bueno, este es el comienzo. Estos son los socios y esperemos que podamos tener un trabajo satisfactorio con todos. Y la idea es poder llevar esto a los campos, analizar la información en computadores portátiles. De tal manera que no se... Bueno, la idea es poder no necesitar tantos equipos. Pero bueno, esto era lo que yo quería compartir. Esto es lo que miramos en el futuro en los próximos años con respecto al proyecto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Mr. Santosh, Research Associate of Nutrition and Health, who will talk about the evaluation of health impact by water intervention treatment at low cost in rural communities in Mexico and Colombia. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Buenas tardes a todos. Quería tomar esta oportunidad para decirles que estoy encantadísima. Todos estamos encantadísimos de estar aquí esta semana. Y nos gustaría entonces saludar muy especialmente y darle las gracias de todo corazón a la Universidad de Medellín y al CTA por ser los anfitriones de esta conferencia. Hoy en particular la hemos pasado increíblemente y todo esto ha hecho que el proyecto Safe Water se sienta muy real para todos aquellos que vivimos muy lejos. Pero que sin embargo nos apasiona el proyecto y sus resultados. No voy a hablar mucho tiempo porque muy pronto les voy a pasar a mi colega, Dr. Santos Guerra. Simplemente quería ponerles un contexto más amplio del proyecto, lo que queremos decir. Mi parte del proyecto en la que yo estoy trabajando en la universidad. Yo soy profesora de nutrición y yo estoy a la cabeza de investigación sobre nutrición. Y se me invitó a ser parte del equipo Safe Water para poder enfocarme en los impactos en la salud. De eso vamos a hablar en este momento. Y vamos a estar hablando acerca de evaluar impactos de implementar tecnología para tratamiento de aguas de bajo costo en las comunidades rurales de Brasil, Colombia y México. Santos Guerra va a estar dando la presentación en su mayor parte. Y simplemente quería presentarles a ustedes el equipo en la Universidad de Ulster. Y por supuesto que no es el único equipo de Safe Water, sino que también tenemos muchos otros componentes del equipo que están por fuera de Ulster, en Colombia, en México. Todo el equipo, por supuesto, está enfocado en las pruebas de campo. Vamos a estar llevando a cabo pruebas de campo para poder evaluar el impacto que van a tener todas las medidas que estamos adoptando desde el proyecto Safe Water. Vamos a implementar dos centros en los que los equipos, los equipos que están enfocados en los trabajos de campo se van a enfocar. Tenemos el centro de nutrición y también tenemos el doctor Ruth Price. Ella va a ser nuestra gestora de pruebas clínicas y se va a concentrar en toda la gobernanza y en toda la parte ética del proyecto. Ayer, por ejemplo, nos enfocamos mucho en eso y Santos va a estar presentando. Por supuesto, él es el profesor de doctorado en nuestra universidad y él es el que va a estar presentando. También tenemos otros colegas y directamente después de esta presentación, ustedes van a estar escuchando del doctor Stephen Gallagher, mi colega. Y va a ser una excelente continuación de la presentación de Santos, que se enfoca en el aspecto más importante de todo el proyecto, que es el aspecto comportamental de todo. El doctor Stephen Gallagher va a estar siendo asistido en su presentación por el doctor Samuel Gancher, que está aquí también en la audiencia. Y también va a estar interactuando muy de cerca con nuestros equipos aquí en Colombia, en la universidad y en el CTA. Y por supuesto, nuestros colegas en México. Entonces, este paquete de trabajo en particular es muy emocionante porque nos permite trabajar muy de cerca con los equipos aquí en Colombia y en México. Realmente, el propósito de nuestra parte del proyecto es simplemente el de evaluar los impactos en la salud, de implementar soluciones para los sistemas acuíferos de bajo costo. Como resultado de este proyecto, si vamos a poder demostrar los impactos de la salud positivos, vamos a tener que tener dos componentes principales. El aspecto comportamental, que el doctor Gallagher les va a hablar de eso más adelante y además las medidas más cuantitativas. Vamos a utilizar crecimiento infantil, que el doctor Santos va a explicar para ese fin. Vamos a utilizar el crecimiento infantil como nuestra unidad de medida principal para medir la salud y también otros sistemas de medidas secundarias. Pero para nosotros, el crecimiento infantil es el principal. Vamos a generar datos sobre salud humana. Vamos a evaluarlo con herramientas apropiadas. El doctor Santos va a compartir con nosotros estas herramientas y vamos a tomar esos datos y los vamos a someter a un análisis estadístico apropiado. Un paso bastante importante va a ser el de publicar nuestros trabajos en revistas revisadas por pares. Y va a ser... Todo esto va a ser reevaluado. Y por supuesto, este no es el fin. Necesitamos estar diseminando los resultados del proyecto Safewater para poder impactar a aquellos que crean las políticas, incluso en los salones de los colegios, para que todo esto empiece a cambiar la cultura desde abajo. No se va a quedar simplemente la publicación de un paper científico, porque eso es un paso importante, pero para nada. Es el fin último de lo que queremos hacer. Nosotros queremos poder utilizar los resultados que se publican para poder convencer a aquellos que crean las políticas para poder implementar cambio real. No solamente en las regiones en las que trabajamos, sino a nivel global. Y para que nosotros podamos evaluar el impacto de la salud, tenemos que poner unas hipótesis. Santos va a refinar lo que va a decir más adelante, pero la hipótesis que estamos probando es que como resultado de la implementación de las tecnologías Safewater, va a haber cambios medibles en los comportamientos y vamos a obtener impactos en la salud correspondientes. Entonces, vamos a probar esa hipótesis en general. Estos son los pasos que están involucrados dentro de este proceso. En este momento, en esta etapa, ya completamos algunas actividades de alcance en el campo en México. Y en las siguientes semanas, Santos y Samuel van a llevar a cabo actividades de alcance y abarcamiento del proyecto aquí en Colombia con la asistencia de CTA y la universidad. Y también vamos a desarrollar procedimientos, vamos a desarrollar capacitaciones para los investigadores y de ahí vamos a pasar a la fase de reclutamiento de todo este proyecto. Y vamos a tener también una etapa evaluativa de la salud 12 meses después. A lo largo de todo ese tiempo, vamos a buscar medir todos los resultados, los resultados comportamentales que Stephen ya les va a contar después, y los resultados que impactan directamente el crecimiento infantil. El crecimiento infantil va a ser el principal, pero también vamos a incluir la diarrea, desnutrición, asistencia al colegio y también morbilidad y mortandad infantil. Vamos a mirar todos estos resultados a lo largo de un periodo de 12 meses. Vamos a hacer muestreo y evaluación preliminar y también vamos a hacer un muestreo y evaluación secundaria 12 meses después. El otro grupo de intervención va a ser implementado por Safe Water, van a hacer intervenciones Safe Water. Y cuando digo eso, no me refiero solamente a las tecnologías, sino también a implementar los comportamientos que necesiten ir de la mano con la tecnología. Y por supuesto, tenemos un grupo de control, otras comunidades similares que vamos a utilizar para comparar los resultados. Son comunidades que también tendrán niños que no van a tener la intervención Safe Water. Y vamos a mirar el crecimiento de estos chicos a lo largo de este mismo tiempo y vamos a establecer comparaciones mediante las cuales esperamos mostrar como resultado de estas intervenciones Safe Water. Y vamos a comparar ambas. Obviamente vamos a analizar los datos, vamos a interpretarlos y vamos a publicarlos. Entonces, le voy a dar el micrófono al verdadero experto que va a hacer todo el trabajo difícil. Santos, por favor, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Alan. Muchísimas gracias por presentarme y por poner el contexto de esta presentación. Entonces, antes de continuar hablando acerca de la evaluación del impacto en la salud, me gustaría tomar un momento para refrescar un poquito nuestro entendimiento acerca del problema global que es el agua. Y otras consecuencias relacionadas con la salud y también la mala nutrición y los problemas que van de la mano. La mayoría de nosotros tenemos el privilegio de poder beber agua directamente del grifo. Esa fue mi primera impresión acerca de Medellín cuando yo llegué aquí. De hecho, cuando hice el check-in en el hotel, las personas del hotel me dijeron, Señor, usted puede tomar directamente de la llave sin problemas. Y yo me puse como, wow, pero miles de millones de personas no tienen la misma suerte. 2.1 mil millones de personas a nivel global no tienen agua potable en su hogar. Y 844 millones no tienen acceso a agua de ningún tipo. Todo esto está causando impactos en la salud muy significativos, como por ejemplo, diarrea. Tuvimos una charla esta mañana acerca del impacto de deficientes accesos a agua potable. Y también tenemos algunas otras causas ambientales que empeoran los problemas en muchos países en vías de desarrollo. Las enfermedades diarrea son la segunda causa de mortandad en niños por debajo de los 5 años de edad en cada año debido a todas estas enfermedades tratables y prevenibles. Todo eso mata 525 mil niños al año por debajo de los 5 años de edad. De eso es tristísimo. Aparte de eso, las enfermedades diarrea también son una causa líder de desnutrición en los niños por debajo de los 5 años de edad. Y la mayoría de las veces lo interesante aquí es que las mismas comunidades, el mismo hogar, el mismo individuo que tienen una falta de acceso al agua potable son afectados por la desnutrición y están susceptibles de contraer estas enfermedades. Vamos a echar un vistazo a este diagrama. Como el doctor Carlos lo resaltó muy bien esta mañana, dando el ejemplo de las áreas rurales en Colombia, hay muchos factores ambientales de riesgo que tienen una asociación directa o indirecta con toda esta problemática. Los niños no alcanzan su crecimiento, su tasa de crecimiento esperada y una de las principales causas es un abastecimiento inadecuado del agua. Todo esto causa un riesgo incrementado de infecciones, de enfermedades diarréicas e indirectamente también incrementa los riesgos de contraer estas enfermedades por falta de salubridad. Y no solamente es por la falta de acceso al agua. Y también tenemos que tener en cuenta otros factores como por ejemplo los ambientes domésticos que el doctor Carlos también nos habló de eso esta mañana. Tenemos también un riesgo incrementado de infección en el hogar, en el mismo individuo. Y todo eso va de la mano con la falta de acceso a comida nutritiva. Estos son causas de enfermedades infecciosas frecuentes y estas personas por supuesto son más susceptibles a sufrir incidentes diarréicos. Entonces todo esto es un círculo vicioso de desnutrición y de enfermedades diarréicas. Se alimentan la una de la otra y generan todo un problema. Y ese es un problema de salud pública de los más grandes que hay en este momento. Todos estos factores ambientales están muy incrustados en el factor de la pobreza. Vamos a echar un vistazo a esta familia mexicana, por ejemplo, que sobrevive por menos de 800 pesos al mes. ¿Se imaginan? Esta familia no tiene acceso a agua potable. Porque la prioridad, ¿cuál es? Es alimentar cinco niños. Miren esto, ya está embarazada. Entonces ya tiene un bebé en camino. Y con los recursos tan extremadamente limitados, no pueden permitirse tener acceso a agua potable segura. Tanto como a comida nutritiva. Y eso es el problema más grande de salud pública en el mundo. Cuando nosotros miramos a toda esta desnutrición o a la conexión entre el agua potable segura y la desnutrición en el ciclo de vida, ya vemos que las mujeres adolescentes embarazadas como Cecilia, la que vimos en la foto anterior, y si ella no tiene acceso a comida adecuada y a servicios de la salud adecuados, así como también a agua potable adecuada, pues no va a tener un bebé saludable. Y ese bebé, si no tiene acceso a agua potable segura, a servicios de la salud y a comida nutritiva, ese bebé va a crecer, va a tener muchas fallas en su crecimiento. Y todo esto continúa y continúa, se perpetúa a través de las generaciones. Y el agua potable segura, que juega un rol vital en cada etapa de este ciclo de vida, no solo en el de este bebé en cuestión, tiene el impacto más grande durante la etapa formativa. Y por eso, en este proyecto Safe Water, lo que estamos tratando de hacer es evaluar el impacto del acceso a agua potable segura y su rol en la nutrición. Para poder evaluar el impacto de Safe Water, vamos a medir varios parámetros con este fin. Por supuesto, la calidad del agua, que mi colega, la doctora, el doctor Hamilton, va a discutir con ustedes después. Y yo voy a concentrarme alrededor del indicador de crecimiento infantil. Y mi colega, el doctor Gallagher, va a hablar acerca de la evaluación comportamental. También recolectamos datos acerca de incidentes diarréicos, acceso a la comida y otros parámetros. Pero en esta presentación en particular, voy a enfocarme en el indicador de crecimiento infantil, que es el que nos compete. Como dijo la profesora McNulty, necesitamos calcular el tamaño de la muestra y todo el antecedente histórico. Y para eso, tenemos que establecer algunos resultados preliminares. Para ese fin, seleccionamos algunos resultados preliminares y el impacto del acceso a agua potable segura en el factor y cómo se relaciona con el crecimiento de estos chicos para poder elaborar nuestra hipótesis. Con base en eso, vamos a calcular el poder. Muchos de ellos van a recibir... Para nuestra población beneficial, vamos a proporcionar la tecnología para poder asegurar ese suministro de agua. Pero entonces me preguntarán, bueno, no podemos tener más muestras. Para poder tener un equilibrio entre el proveedor de recursos y los científicos en el aspecto de la salud, vamos a calcular esta muestra con base en la potencia para poder cubrir tantas variables como se nos sea posible. Entonces vamos a irnos a un 80% de poder para poder medir el impacto de esta agua segura. Y vamos a continuar trabajando con esta muestra estadística. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son algunos de los parámetros que vamos a estar midiendo durante nuestra evaluación de crecimiento infantil. Vamos a medir la longitud física de los chicos que están por trabajo a los dos años de edad, la altura también de estos chicos. Vamos a medirlos también, es el peso por encima de los dos años de edad. Y es muy importante hacer las mediciones en la edad correcta. Y para esta evaluación vamos a utilizar todo nuestro trabajo en campo que hemos llevado a cabo con los investigadores que ya han estado recolectando datos. Van a obtener, por supuesto, capacitación acerca de medidas de crecimiento y evaluación antes de que salgan al campo a recolectar los datos importantes. La mayoría de las veces nosotros pensamos que es bastante fácil medir el crecimiento, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, en esta foto, que aquí el asistente está tratando de poner los dedos del pie del bebé en la tabla y el otro asistente está muy delicadamente tomando la medida. Y eso es muy importante porque los bebés son muy frágiles, son muy pequeñitos y frágiles. Así que necesitamos ser muy cuidadosos cuando los estamos midiendo, cuando estamos midiendo su longitud. Y parece que están midiendo correctamente, ¿cierto? Pero el de la izquierda no lo está haciendo correctamente. Miren, para los niños que están por encima de dos años, en esta foto, este bebé, por ejemplo, se está inclinando un poquito. Les voy a mostrar por qué es importante tener la posición correcta, porque hay que medir la altura correcta más adelante. Aquí, por ejemplo, están midiendo muy correctamente y aquí incorrectamente. ¿Quién va a proporcionar esta capacitación para nuestro personal en el campo? Antes de que puedan salir al campo a recolectar los datos. Una vez que recolectamos los datos, vamos a poblar la figura en este gráfico de crecimiento infantil. Aquí en esta cuadrilla tenemos el crecimiento esperado para un bebé normal, si es saludable. ¿Cómo sería su tasa esperada de crecimiento hasta los seis meses después de esta línea de bebé? Y si cualquier dato que caiga entre estos datos, uno o menos uno, consideraremos que esto es normal. Este es el margen de variabilidad. Y si algún dato cae después de esta desviación estándar, después de eso, vamos a indicar, por ejemplo, que el crecimiento tiene fallas, el crecimiento infantil tiene fallas por fuera de estos valores uno menos uno. Después de que medimos la longitud, vamos a poblar la altura correspondientemente. Y si miramos aquí, podemos ver que el primero es hasta los seis meses, el segundo es desde los seis meses a los dos años, de los dos a los cinco años. Y como el primero es muy importante medir incluso las semanas, hasta las 13 semanas, y después los meses. Todo eso es muy importante porque de otro modo, no, si no medimos todos estos datos etarios adecuadamente, corremos el riesgo de malinterpretar el crecimiento de estos chicos y por eso es tan importante medir el peso y la altura y todas las dimensiones del niño, todas las dimensiones físicas. Aquí quiero mostrarles cuáles son algunas de las fallas, cómo lucen estadísticamente algunas de las fallas de los niños. En este gráfico, por ejemplo, tenemos un niño que crece normalmente hasta los seis, hasta los ocho meses. Ahora, este es un niño que tiene acceso a buenos servicios de salubridad y agua potable, pero después de eso, lentamente, a partir de esta etapa no se pudo seguir con el patrón de crecimiento normal. Debido a eso, debido a la falta de acceso a todos estos recursos, el crecimiento se ve truncado para el mes número 11. Y en este proyecto SafeWater estamos, recuerden, tratando de mejorar eso y estamos tratando de cuantificar estos datos. Este también es un ejemplo. Miren, aquí estamos dando la implementación de la intervención de SafeWater para poder lograr corregir estos aspectos durante nuestra evaluación inicial. Y luego, recuerden, vamos a hacer esta medición después, 12 meses después de nuestra evaluación inicial, para que transcurra todo este tiempo de interdicho, para poder mirar los comportamientos relacionados con la salud y quizás podamos cuantificar las mejorías también. Entonces, esto es simplemente una fotografía rápida de cómo vamos a evaluar el crecimiento infantil. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar sobre los enfocados comportamientos hacia la sustentabilidad. Bienvenido. Se va a quedar en Colombia por las próximas semanas para hacer algunas visitas a algunas comunidades. Así que esperamos obtener algunas informaciones buenas de este proceso. También tenemos al profesor Mickey Keenan, que no pudo venir a Colombia, pero que envía sus saludos y espera escuchar sobre nuestras noticias de esta visita. Cuando le conté a mi esposa que iba a Colombia a trabajar en un proyecto de Safe Water, ella me miró como si yo estuviera loco. ¿Qué está haciendo este psicólogo, haciendo este, esta cosa? Así que como analista de comportamientos, mi trabajo es mejorar los comportamientos donde esto se necesite. Así que cuando los individuos no tienen los comportamientos adecuados, nosotros tratamos de cambiar de esos comportamientos, al igual que tratar de cambiar los comportamientos cuando no están siendo ejecutados a nivel óptimo para optimizarlos. Tenemos muy simples y efectivas técnicas para permitir a las personas que tengan acceso a agua potable, pero entonces hay dos puntos de vista de tanto humano como ambiental, que no se está utilizando esas tecnologías a su potencial. Yo traté de explicarle esto a mi esposa muchas veces, pero bueno, algún día llegaremos allí. Así que mi trabajo como analista de comportamientos es encontrar cómo los individuos en las comunidades interactúan con sus ambientes, cómo la persona interactúa con su medio ambiente para asumir ciertos comportamientos que a veces son apropiados y a veces no. Y también es necesario entender el comportamiento en el contexto de lo que sucede. Así que voy a mostrar una diapositiva y a eso nos referimos como un bloque simple de construcción del comportamiento. Y eso es para entender el comportamiento desde el punto de vista de un analista de comportamiento. Básicamente voy a explicar esto utilizando un ejemplo cotidiano y después pasaré a los comportamientos de Safe Water. Como analista de comportamiento, nosotros no decimos que el comportamiento pasa en un vacío, el comportamiento pasa en contexto. Algo sucede antes de que ocurra un comportamiento a lo cual nos referimos como el antecedente y este puede ser un estímulo o un evento en el ambiente para que suceda el evento más fácil. Así que un ejemplo cotidiano, su despertador empieza a hacer ruido. En el mejor de los casos, el mejor comportamiento en este caso sería levantarse. Tal vez sepan meter, asumir un comportamiento no sano de simplemente pausar la alarma 15 veces. Así que muchos están riendo, así que asumo que eso es lo que ustedes hacen. Así que lo primero es que la alarma suena y el comportamiento puede ser positivo o negativo. Pero lo importante aquí es la consecuencia del comportamiento. Así que si la alarma suena y nosotros nos levantamos, la consecuencia es que llegamos al trabajo a tiempo, nos va bien con el tráfico y el día se da de manera bien. Pero si nuestra alarma suena y nuestro comportamiento es quedarnos en la cama y pausar la alarma, lo que va a pasar es que lo más seguro es que vamos a llegar tarde al trabajo, va a haber mucho tráfico y el jefe nos va a gritar. Desde el punto de vista del comportamiento, lo que decimos entonces es que la consecuencia de nuestro comportamiento selecciona entonces nuestro comportamiento futuro. Así que si llegamos al trabajo a tiempo, lo más seguro es que en el futuro vamos a levantarnos cuando suena la alarma y cuando no nos levantamos y no suena la alarma, lo más seguro es que no lo vamos a hacer de nuevo en el futuro. Esta es la manera básica en la que entendemos el comportamiento desde un punto de vista de análisis de comportamiento. Y lo bueno sobre esto es que el comportamiento nos permite ver cómo funciona el mismo en los diferentes niveles. Es el nivel de antecedentes que después podemos lidiar con el comportamiento mismo y por último con las consecuencias del comportamiento. Así que miremos el mapa de estos comportamientos con respecto al agua y para las diferentes comunidades de Colombia y de México. ¿Cuáles son las estrategias de antecedentes que podemos llevar a cabo? Una de las primeras cosas que podemos hacer es arreglar el ambiente para el éxito. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, Kevin dio un ejemplo bueno cuando dijo que las técnicas que se están utilizando de desinfección solar en África, muchos de ellos no tenían acceso a las botellas, por lo tanto los comportamientos no iban a suceder. Porque esto es muy importante, queremos asegurarnos que los comportamientos sean fáciles de asumir para los diferentes individuos. Así que si tenemos una canilla de agua limpia aquí o una canilla muy lejos, ¿cuál creen que vamos a utilizar? O que yo voy a utilizar, voy a utilizar la que queda cerca. Así que quiero arreglar el ambiente para que sucedan dichos comportamientos. Otro punto importante es la educación y a mí me gustó mucho ver que algunos de los programas educativos en las comunidades que visitamos el martes fueron fantásticos. Mucho más allá de tan solo darle información a la gente. Solo darle información a la gente a menudo no es bueno. Puede cambiar un poquito comportamientos, pero creo que si somos sinceros, nos han dicho en el pasado, coma más verduras, nos han dicho en el pasado, haga más ejercicio, nos han dicho en el pasado, tome menos alcohol, nos han dicho en el pasado, fume menos. Pero solo tener esta información no es suficiente para que haya un impacto en nuestro comportamiento. Por lo tanto, debemos ir más allá. Así que en las comunidades hicimos demostraciones mostrándole a los individuos en las comunidades cómo pueden limpiar el agua, qué sucede cuando hay organismos en el agua, utilizando pequeñas muestras científicas para mostrarles los microorganismos en el agua. Maneras muy poderosas de transmitir un mensaje. Así que hoy habían cosas bonitas en el aspecto educativo allí, pero seguro que pueden mejorar y agregarse de cosas positivas con el tiempo. El esfuerzo de respuesta es muy fácil para nosotros asumir. Entre más fácil sea asumir un buen comportamiento, más fácil suceder al mismo. Si tenemos dos comportamientos que tienen el mismo resultado, siempre vamos a escoger el comportamiento que sea más fácil de asumir. Así que desde un punto de vista de agua potable, si tengo agua aquí que es de fácil acceso, o si tengo que subir 27 escalas para acceder a agua limpia, solo para poder beber agua, ¿cuál voy a utilizar? Voy a escoger la opción fácil. Y por eso me encanta este campo de comportamiento. Porque muchos malos hábitos se terminan formando con base en esto. Y hay que tener en cuenta que el ambiente tiene una influencia también grande. Otra cosa que aprendí estando aquí en Colombia, pero también hablando con compañeros en México, es que tenemos que convencer a la comunidad. Es importante que la comunidad esté comprometida desde el principio. La comunidad debe ser parte de eso. La comunidad debe estar involucrada y tener acción en esto. Porque si no tenemos a la comunidad, una vez el proyecto se dé, lo más seguro es que el proyecto no va a llegar a ningún lugar. Así que debería decir que hay muchas cosas buenas que ya están sucediendo, aunque hay mucho por avanzar en el futuro. Así que un par de cosas simples que vamos a ver. Por ejemplo, podemos ver este ejemplo. Gente que cree que se lavó las manos, pero en realidad no. No, no, sus manos no estuvieron limpias para nada después del lavado. A muchas enfermeras nos tocó enseñarles cómo lavarse las manos correctamente. En realidad, muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo, aunque creeríamos que sí. Otras cosas bonitas que están sucediendo, tenemos por ejemplo la oportunidad para los locales que vean estas bacterias en el agua. Pero también, por ejemplo, tenemos tecnologías de cambio de color que permite que algo que se meta al agua cambie el color del agua. No es lo suficientemente rojo, yo lo sé. Pero si tuviéramos un pedazo de tecnología muy simple, Jeremy va a hablar de esto, una luz verde, una luz roja, vamos a hacer esta elección de manera mucho más simple. Sacar suficiente presión del sistema con respecto a estas decisiones. Siguiendo adelante con respecto al comportamiento, el comportamiento adaptivo es el comportamiento que está caracterizado por un cambio de comportamiento que permite a un individuo, a una comunidad, cambiar un comportamiento poco constructivo o disruptivo hacia algo más constructivo. ¿Cómo cambiamos un comportamiento que no es constructivo o un comportamiento que es apropiado? Nos referimos a esto como el comportamiento adaptivo. Así que, ¿cómo logro que esta persona se cambie de estar en un comportamiento negativo, un comportamiento positivo? Con el comportamiento particular podemos mirar un par de cosas. Lo primero son los déficits de habilidades. O sea, que, por ejemplo, presentamos tecnología a la comunidad y es perfectamente entendible que esta comunidad no va a saber cómo utilizar estos equipos. Por lo tanto, debemos enseñarles. Hay un déficit de habilidades, pero podemos mejorarlo a través de la educación. Le podemos enseñar los diferentes tipos a estas comunidades y podemos volver y reevaluar si está funcionando para saber que estas comunidades en realidad están mejorando o si están aprendiendo de manera mala para poder resolver los diferentes pedazos del rompecabezas que puedan faltar. Desde un punto de vista de comportamiento, este es el más interesante. Así que, si hablan con mi esposa, ella les va a decir que yo no soy capaz de utilizar una aspiradora, que no soy capaz de utilizar una lavadora. De hecho, que sí soy capaz, pero que no lo hago. Este no es un déficit de habilidades. Ese es un déficit de motivación. Así que podemos estar en una situación bajo la cual en circunstancias diferentes uno pueda saber lo que debe hacer para tomar agua limpia, pero por un déficit de motivación no hacerlo. Así que hay que mirar estas problemáticas. Así que lo que queremos hacer para poder decir si nuestros problemas funcionan o no es medir los comportamientos objetivamente. Y comenzamos con los comportamientos de las comunidades antes de hacer cualquier cosa cuál es su comportamiento. Y una vez se den las intervenciones, podemos ver si los comportamientos mejoraron. Y podemos medir un montón de cosas, podemos ver la frecuencia de algunos comportamientos, qué tan a menudo suceden. Idealmente queremos muchos comportamientos. Por ejemplo, lavar las manos, que pasen muy a menudo. Queremos comportamientos como contaminación, asociados a la contaminación, como tomar de un vaso sucio o quemerme. La duración es qué tanto dura el comportamiento. Por ejemplo, el proceso de purificación de agua toma mucho tiempo. Esto puede tener un impacto negativo en nuestra intervención. Queremos reducir ese tiempo. Y el tiempo de respuesta es la cantidad de tiempo que pasa desde un comportamiento y otro. Así que si ustedes ven, por ejemplo, el sistema de soda, es que eran en botellas de dos litros y por lo tanto, estas personas tenían que volver y utilizar otras botellas para repulificar el agua. El problema es que vamos a... de un tanque, es que si tuvieran un tanque grande, tendrían acceso a 250 litros al mismo tiempo y no se tendrían que preocupar por esas botellas. Lo último es la... la agencia para responder. Por ejemplo, tomar agua que no sea potable y cómo hacer el cambio. Así que hay muchas maneras en las que podemos medir el comportamiento y una cosa que podemos hacer es medir con los ONGs. Podemos ver otros métodos de recolección de datos automatizados. Pero aquí la parte importante son las consecuencias. Idealmente lo que queremos es tener comportamientos de agua limpia apropiados. Y les voy a dar un par de ejemplos de programas que se han utilizado en Irlanda. Este programa se llama Food Dudes y este programa se utilizó para alentar a todos los niños irlandeses a comer más frutas y verduras. Así que lo que pasó al principio es que el profesor llevó frutas y verduras y los niños lo único que tenían que hacer era probar diferentes frutas y vegetales y cuando los probaron se les daban puntos y después los puntos se cambiaban por lápices y stickers. Así que la próxima parte era que ellos debían llevar frutas y verduras en sus loncheras. Y el próximo paso es que ellos debían comer frutas y verduras en sus propios hogares. Y lo que pasó fue que los niños empezaron a comer frutas y verduras y fueron a sus casas a decirle a sus papás y mamás, yo quiero zanahoria para mi almuerzo. Así que una posibilidad que podemos tener es que podemos utilizar las escuelas con los niños como, digamos, un agente que ayude a estos niños. Los niños en este caso disfrutaban comer estos alimentos, el comportamiento se iba de manera natural y no se necesitaba nada más. Aquí tenemos un avión. Tony ya mencionó la historia que tenemos con botes en Belfast que es como medio rara. Pero también tenemos aviones. Este avión para este avión nosotros hacemos las alas. Es una historia interesante porque desde un punto de vista de incentivos las personas que fabrican estos aviones querían disminuir el número de accidentes industriales. Así que crearon un esquema de incentivos para los trabajadores que consistía en que cada vez que un turno terminaba sin ningún tipo de heridas o accidentes se les asignaban puntos a los empleados y al final de cada semana después del reconteo de los puntos se les daría un incentivo a cada empleado. Y estamos hablando de una empresa millonaria. El número de personas de empleados en la mañana del lunes de la primera semana a lo que se les dio fue un sándwich con tocineta. Ese fue el incentivo. Cuando yo hablo de incentivos la gente cree que eso quiere decir dinero y cosas caras y eso no es el punto. El punto es que debe haber algo para la comunidad y la comunidad. Y la situación es que a los trabajadores se les preguntó si quieren tiempo extra o quieren más plata. Ellos dijeron no, solo queremos un poquito más tiempo de relajo para sentarnos y comer un sánduche. Así que estos son los incentivos para asumir comportamientos correctos. Las comunidades nos dicen qué quieren. Nosotros no adivinamos sus necesidades. Esto vuelve a la idea de que todo tiene que estar conectado a la comunidad para que funcione. Un problema que sí tenemos con las consecuencias especialmente con comportamientos relacionados a la salud es que hay un retraso en las consecuencias y esto puede significar un problema. Si se imaginan cada mañana usted tiene el comportamiento de comer un desayuno muy poco saludable con muchas grasas digamos su consecuencia inmediata es que el sabor es espectacular pero a largo plazo la consecuencia es un amparo cardíaco. El punto es que entre más cerca esté la consecuencia al comportamiento lo más poderosa va a ser esa consecuencia ese comportamiento. Al otro lado si asumimos comportamientos positivos por ejemplo si usted empieza a ejercitarse por primera vez por ejemplo cuál es es el resultado inicial que usted se siente terrible. Así que justo después del comportamiento usted se siente muy mal pero las consecuencias positivas de usted sentirse saludable son en seis meses. Así que el problema es que muy a menudo lo que necesitamos es mezclar tenemos que asegurarnos de que los incentivos en el corto plazo son incentivos apropiados así que podemos hacer una situación en la que entramos a la comunidad y tenemos que llevar todas estas cosas para que aprendan a utilizar pero eventualmente las consecuencias positivas se van a ver en algunas semanas. Esto puede ser un movimiento muy largo así que por eso debemos tener un esquema de incentivos que permita que el sistema de agua sea aceptado y que sea como algo positivo para esa comunidad en particular. Así que estas son acciones en las cuales debemos pensar desde un punto de vista de consecuencias. Cuando hablamos de una idea que tuvimos aquí puede haber sido una buena idea o no podemos ir por la idea de lo de juegificación comprometer a la comunidad de alguna manera identificar fuentes de contaminación y si logramos que los niños sean los que recoleccionen nuestros datos eso puede hacer que los incentivos sean muy fuertes muy poderosos. Así que siguiendo con la visita de Samuel a México y también con la conversación que hemos tenido en Medellín hay un par de cosas con las que me gustaría terminar y una vez más es para reiterar que estamos construyendo con base en las fortalezas existentes. Hay muchas cosas buenas que ya están sucediendo y queremos aprovecharlas. Queremos enfocarnos en las redes con las comunidades y las comunidades son clave. Con la ayuda de las ONG queremos identificar cuáles son estos comportamientos objetivos positivos. Por ejemplo que sepan las comunidades para utilizar los equipos pero también que los vasos que utilizan para tomar sean en un ambiente limpio para que no haya contaminación extra y también identificar los diferentes comportamientos de las comunidades para ver que se pueden hacer al respecto sean positivos o negativos. También queremos incrementar la adopción de la tecnología y queremos asegurarnos que las comunidades las utilicen. Mucho buen trabajo que está sucediendo con las ONGs construyendo confianza en las comunidades. Esto es esencial. E identificar cuáles son estos comportamientos objetivos y esto nos va a permitir saber en qué enfocarnos para asegurarnos que estos comportamientos saludables de agua sucedan de manera habitual. Muchas gracias. Se piensa lo que nos queda más fácil así cuando pasarnos los besos cuando están hablando. Gracias. Continuamos con nuestra agenda académica y vamos a acompañar agenda académica y vamos a señor Rafael Mandeleos, researcher at the Hydraulics Health-Related Health Department of the University of Sao Paulo y he will be talking to us about multistage filtering in the household. y voy a hablar de la filtración multi-etapa en hogares. Primero voy a hablar acerca de lo que yo creo que es el corazón de esa tecnología que es la filtración lenta. Tenemos entonces una filtración de arena lenta que fue adaptada por el profesor Minks en los 90's y él básicamente adaptó la tecnología de filtración lenta a base de arena para los hogares. Esta tecnología es bastante simple. Aquí tenemos una cámara de agua entonces básicamente el usuario va a llenar el filtro con agua el agua va a pasar a través de un difusor de una placa difusora y luego se va a esparcir a toda el área del filtro y finalmente va a entrar en la columna de arena por aquí. Eso es lo más importante y luego después de eso va a pasar a través de una capa de grava y luego el agua va a subir a una tubería de salida. Esto es un concepto que es intermitente y por lo tanto se llama filtro de bioarena. Ahora y cuáles son los mecanismos que actúan para la remoción de patógenos. Tenemos la predación porque en la capa de arena superior vamos a tener una capa biológica que se va a formar. Vamos a tener también una especie de atrapamiento. Vamos a tener una trampa porque el grano de arena es demasiado fino y si el microorganismo es más grande que esos granos de arena pues va a quedar atrapado. Tenemos también una capa de absorción. La arena tiene cargas que absorben los microorganismos y también aquí tenemos en la parte inferior de la arena no tenemos aquí abajo no hay suficiente comida ni suficiente aire entonces los microorganismos van a morir naturalmente en esta parte de la arena. Algunas de las ventajas de este filtro de bioarena tenemos que se puede construir localmente de material muy simple sin un costo muy bajo trata de 20 a 60 litros por día y la operación y el mantenimiento son económicamente viables y pueden ser llevados a cabo por el usuario y tienen también una remoción efectiva de patógenos y materia particularizada principalmente el filtro de bioarena está ligado al tamaño de los granos de arena y a veces es difícil de obtener porque los granos la granularidad de la arena tiene que ser muy fina entonces se recomienda un paso de desinfección especialmente cuando el agua presente una turbidad alta y la capa biológica esto es muy importante necesita tiempo para que se forme en los primeros centímetros del filtro de arena el primer concepto de esto era que se hizo con material pesado concreto en este caso estos filtros entonces de bioarena han sido modificados por ya sea para material de construcción de la profundidad de la capa de arena el tamaño de la granularidad la profesora guida en la universidad de sao paulo lidera un grupo que trabaja con esto precisamente y lo que ya ha hecho ese grupo es que ha efectuado algunas modificaciones del filtro de bioarena le han puesto otras tuberías extras otros instalamientos que se encuentran muy fácil al menos en brasil en ferreterías y el grupo ya ha trabajado con dinámica de fluidos tenemos estudios con una válvula plástica flotante que limita la tasa máxima del fluido que entra el filtro la profundidad de la capa de arena también entonces el primer concepto de los filtros de bioarena por el profesor Mienz decía que necesitaban 50 centímetros de una capa de arena y que lo podemos trabajar también con 25 centímetros otra cosa en la que estamos trabajando es en una cubija que no es de tejido por encima de esta columna de arena una placa difusora estamos trabajando también con flujo continuo o intermitente haciendo experimentos y con el agua para el agua de fuente tenemos varias fuentes tenemos agua cruda tenemos agua de río y agua freática también estamos trabajando con algún agua suministrada por la Organización Mundial de la Salud entonces hay un punto muy importante aquí y es que este filtro necesita disculpa ese filtro necesita agua de buena calidad cruda y para poder mejorar eso necesitamos tener una etapa preparatoria con eso en mente tenemos una filtración multi etapa en el hogar esa filtración multi etapa es una tecnología que funciona muy bien en escala completa probablemente es la primera vez que lo utilizamos a un nivel de hogar ahora ¿cuál es la filtración multi etapa? en este caso tenemos un filtro dinámico de grava por ejemplo miren aquí tenemos una tubería de PVC que tiene 20 capas aquí 20 capas de grava tenemos grava muy áspera en el fondo tenemos una grava de ásperes a media y grava más fina en la parte superior es muy fácil de operar y otra cosa muy importante de resaltar es la válvula de metal que tenemos aquí que se utiliza para limpiar el medio del filtro y para los usuarios es simplemente muy fácil saber cuándo el filtro está sucio porque el agua no va a pasar tan fácilmente a través del filtro entonces el agua aquí va a subir y así se van a dar cuenta de cuándo tienen que detener el sistema para poder abrir la válvula con un vaciado fuerte para poder limpiarla después del filtro dinámico y de grava tenemos este filtro de arena lento aquí tenemos una capa de apoyo con grava entonces tenemos lo mismo tenemos grava áspera grava más fina y grava mucho más fina aquí tenemos arena más gruesa también y después de esta capa de apoyo tenemos la capa de arena más fina esto es lo más importante de este filtro miren el tamaño del grano para que sea efectivo es D a la 10 aquí el coeficiente es de uniformidad entonces tenemos algunas características que son muy importantes para este filtro para que este filtro funcione de manera correcta esto es lo que tenemos en el laboratorio por ejemplo estoy trabajando entonces con dos de los filtros que están aquí la diferencia es que este filtro dinámico tiene un filtro un filtro de tela en la parte superior y este no ambos son filtros de arena lentos y ambos tienen el filtro de tela por encima de la capa de arena aquí tenemos un reservorio de agua cruda de 100 litros y el agua que fluye aquí en ambos sistemas es de 25 litros por día aquí tenemos los filtros de grava dinámicos con la tasa de filtración y los filtros de arena lentos con su correspondiente capa de proporción de filtración este es el mismo tipo de filtro que está tratando 25 litros al día recordemos pero así mismo puede tratar 100 litros al día si existe la necesidad ahora tenemos entonces el agua que le llamamos el agua desafío tenemos agua de pozo agua para tratar además tenemos ácido úmico caolinite también y tenemos también un componente de escherichia coli tenemos algunas características de esa agua que es un desafío esta agua como pueden ver es muy desafiante por eso fue que la llamamos así la turbida por ejemplo es muy alta aquí tenemos entonces los índices de carbono y la alta concentración de ecoli miren ustedes algo que cabe decir es que para poder obtener esta concentración de carbono orgánico disuelto tuvimos que poner mucho ácido úmico y consecuentemente tenemos una variabilidad del color muy grande así que este color esta tecnología no se utiliza para en agua con alto color no es buena para eso bien ahora vamos a mostrar algunos resultados como ya mencioné antes los resultados parciales entonces aquí tenemos la remoción del color verdadero y estos son los días que estamos trabajando con este sistema el sistema es uno aquí es el es el del del de grava dinámico con la capa de tela en la parte superior de la grava aquí tenemos entonces el color aparente la remoción es del 10 al 20% principalmente porque el color aparente tiene turbidad también entonces el filtro le está retirando parte de la turbidad y aquí tenemos entonces la remoción bien y respecto a la turbidad tenemos una remoción de 50 al 70% con el primer sistema miren el primer sistema está trabajando un poquito mejor principalmente porque debido a la capa de tela y a la capa y a las capas de grava dinámicas algunos resultados microbiológicos estamos llevando a cabo pruebas con E. coli y también estamos llevando pruebas con criptosporidium ahora con E. coli lo que tenemos aquí es que como lo dije antes el filtro el filtro es biológico así que necesita tiempo para desarrollar la capa biológica que les mencioné aquí son casi 20 días que necesita el filtro para desarrollar esta capa biológica y después de eso después de esos 20 días el filtro entre una 2 en proporción de remoción de E. coli ahora con el criptosporidium y con giardia con los cristos de giardia te hicimos dos pruebas inoculamos 220 o cistos con criptosporidium e inoculamos también 1400 cistos con giardia y aquí están los resultados parciales para el primer sistema obtuvieron más de 2.3% de remoción significativa de criptosporidium y también y esto es más de tres porque no pude encontrar ningún sistema o ningún o quiste ahora para la segunda prueba puse más incrementa las cantidades aquí duplica el número como pueden ver inoculé 440 o quistes con criptosporidium y 2800 quistes de giardia y estos fueron los resultados entonces el primer sistema removió más de 2.3% de criptosporidium y más de 3% de quistes giardia y para el segundo quito más de 2% y aquí más de 3.4% porque aquí no se encontró ningún quiste bien hemos llevado a cabo también pruebas con el tamaño de la partícula también la disminuimos de tamaño a lo largo de las etapas de filtración y todo esto tiene que ver con la remoción de la turbidez ahora con los filtros de grava dinámicos pudimos remover buena turbidez y también algunos protoseos E.coli por ejemplo recuerden los filtros de grava dinámicos y para este tipo de filtros este es un resultado muy bueno ahora los filtros de arena lentos recuerden necesitan tiempo para desarrollar la capa biológica entonces en este caso se demora más o menos 20 días y después de eso pues se incrementa su eficiencia ahora con estos filtros de arena lentos presentaron remoción de protoseos por ejemplo o quistes de creptosporidium y de giardia y el agua desafiante recuerden es un agua muy difícil de tratar el agua que utilizamos para estas pruebas esta agua no tiene ningún tipo de nutrientes tiene únicamente carbón del ácido único entonces la capa biológica necesita muchísimo tiempo para desarrollar y eso fue mi presentación muchísimas gracias gracias muchas gracias señor madeiros well thank you very much mister madeiros para que nos hable acerca to talk to us about technology to purify the quality of the water as well as online adaptations in real time mister hamilton please take the stand muchisimas gracias es un placer estar aquí estoy muy complacido de tener la oportunidad de hablar de hablar de todos ustedes soy ingeniero de la facultad de ingeniería de la universidad de oxford que como parte de este proyecto yo estoy trabajando con el paquete tres que son sensores para la calidad del agua porque es que queremos monitorear la calidad del agua y porque es que queremos hacerlo en tiempo real con tecnología conectable a internet el monitoreo de la calidad del agua es extremadamente costoso si especialmente si necesitas viajar a sitios lejanos para llevarlo a cabo el costo de los gastos de campo el costo de personal y las complejidades no siempre son aparentes a menos de que uno haya tenido experiencia con eso esta es una foto de mis colegas y mi niño haciendo un poquito de trabajo de campo y como ven aquí estamos llevando estamos cargando contenedores muy pesados y por supuesto hay cuestiones con la custodia con la calidad hay que cuidarlos es cierto y hay que mantenerlos frías especialmente las muestras de agua y hay que llevarlas a un laboratorio acreditado de otra manera si se hace de otra manera pero los resultados no son válidos no son acreditables lo que es particularmente popular es automatizar los procesos este incluido para poder reducir los costos ahora en Irlanda del norte somos un país muy pequeñito y tenemos una geografía muy plana sin embargo hubo ahorros de recursos por medio de recurrir a sistemas automatizados y en ciertas partes del Reino Unido son más aventureros así que están trabajando con técnicas experimentales que no son aceptadas por los reguladores pero si proporcionan información adicional a menudo en tiempo real que les permite mejorar los procesos ahora los beneficios del monitoreo de la calidad de agua por medio del internet y las otras tecnologías es va más allá del costo de la evaluación permite un muestreo más frecuente resuelve problemas de transporte y de custodia mejora la velocidad de la evaluación y así podemos incrementar la velocidad de acciones remediales para poder salvar problemas que nos podamos encontrar y también retira la necesidad costosa de personal y de requerimientos de laboratorio muy costosos bien ahora hay varias cosas en el agua que nos preocupan y existen también enfermedades que son transmitibles por el agua por ejemplo cólera fiebre tifoidea equiardia los criptosporidium por ejemplo que los vemos aquí sin embargo no podemos buscar cada organismo como todos estos organismos tienen un ciclo de vida tienen un ciclo de vida que se alarga según el contaminante tenemos los contaminantes fecales que son indicaciones de que hay problemas más graves ahora dependiendo de en dónde se encuentre usted y el tipo de agua que está examinando hay diferentes estándares entonces el agua que está ingresando una planta de tratamiento puede tener una carga alta de estos elementos mencionados pero es porque la planta va a poder remover tres log o cuatro log cierto y todo esto es con tecnología que tenemos en este momento pero para agua potable no queremos ningún tipo de bacteria incluso para el agua embotellada hay incluso requisitos más estrictos y hay muchísimos más organismos que ellos buscan tradicionalmente más muestras se devuelven al laboratorio y las técnicas de cultivo se utilizan para confirmar los organismos sin embargo todas estas técnicas si existe digamos las ganas se pueden automatizar por complejas que sean desde el punto de vista de microbiología hay personas con muchas habilidades que lo hacen por la tecnología la puede reemplazar en cuanto a esto hay diferentes tipos de sensores para la biología y voy a utilizar la idea la idea simple de un biosensor para presentar esta idea efectivamente todos los biosensores tienen algunos componentes hay un elemento de reconocimiento biológico y dependiendo la técnica que se utilice para buscar microorganismos se van a utilizar diferentes elementos de reconocimiento biológico y esto va a influenciar que tanto tiempo toma la técnica el receptor biológico va al transducer para producir una señal eléctrica y una vez una señal eléctrica o digital se produce es muy fácil transmitirla y hacer que el sistema y poner el sistema en línea bueno de los diferentes objetivos biológicos que utilizamos para desarrollar ya sea tubos de ensayo o ácidos para la microbiología hay por ejemplo está la prueba de embarazo la cual ustedes conocen la cual se vale de un antígeno de célula superficial y reacciones de anticuerpos para darte un cambio de color o se pueden utilizar las enzimas o se puede mirar al material genético y hacerle ensayos para evaluar qué hay allí sin embargo muchos de estos requieren diferentes factores para evaluar qué tan buenas son estas tecnologías para poner esto en línea y si se hace en tiempo real o si no por causa de falta de datos porque algunas de estas interacciones toman algo de tiempo yo sé que hay mucho texto aquí pero esta es una revisión de algunas de las tecnologías desarrolladas en el campo médico y también para la industria alimentaria para detectar microorganismos cuando se trata de aplicar esta tecnología al agua desafortunadamente el límite de detección hay solo dos tecnologías que tienen la sensibilidad para encontrar el menos de un CFU por 100 millones que establecen las autoridades pero bueno aquí tenemos también medios cromagenéticos hay un número de tecnologías en el mundo real en este momento que están siendo utilizadas y pueden ser disponibles comercialmente o pueden estar bajo desarrollo la turbidez es la digamos es el principal si el agua en el Reino Unido se reemplaza por el TFL y puede ser ejecutado en tiempo real o en línea en línea se puede tener un sistema de monitoreo constante porque este ensayo simplemente es una medida clorométrica sin embargo no es específico para el E.coli así que no les puedo decir si hay una amenaza biológica al otro lado de las cosas la citometría de flujo está está ganando tracción y los resultados se dan muy rápido y en el caso del Cryptosporidium mi favorito entre estas tecnologías son los ensayos de medios cromogénicos estos son los ensayos que se utilizan para las enzimas naturales de los organismos enzimas que solo estos organismos tienen para digamos asimilar azúcares y para un cambio de color y la razón por la que me gusta esta técnica tanto no es solo porque está en cumplimiento con los estándares regulatorios sino también que muchas autoridades regulatorias están dispuestas a aceptarlo a diferencia de algunas medidas indirectas en cuanto a eso tenemos un equipo aquí de un sistema comercial disponible en Europa que puede hacer contaminación fecal bacterias totales etcétera y ya que es un sistema grande industrial puede mejorar los tiempos de análisis así que es casi en tiempo real en cuanto a monitoreo o en línea para este proyecto yo estoy interesado en el trabajo de campo yo quiero ayudarle a las comunidades rurales y para esto hay sistemas comerciales que son muy caros y utilizan muchos componentes complicados y por lo tanto no son apropiados para una solución de bajo presupuesto pero también hay sistemas de bajo presupuesto que no son tan robustos y tenemos extremos también este me gusta mucho por su simpleza sistemas acuagénicos donde se mezclan con agua y uno se da cuenta de cuántos pequeños segmentos cambian de agua para determinar qué tanto de coli hay aunque me gusta mucho este sistema hay problemáticas ya que hay personas que hacen reportes incorrectos ya que no pueden ver muy bien y ellos muchas veces quieren dar la respuesta que creen que la persona quiere escuchar los computadores pueden leer estos colores cambios de color mucho más precisamente que un humano y ellos no tienen las parcialidades que tenemos los humanos tampoco por lo tanto podemos de esa manera podemos remover algunas de las cargas psicológicas del proceso este es otro ejemplo de un sistema de medios cromogénicos que existe hay múltiples estaciones para buscar organismos múltiples pero esta es una cosa muy grande y la conexión a internet es proporcionada por un computador así que esto no es ideal y por eso es muy caro así que yo estoy desarrollando prototipos y probándolos en el campo para tratar de encontrar un sistema de bajo presupuesto que el usuario final que satisfaga al usuario final y esto es un proceso de aprendizaje algunas de mis decisiones y opiniones sobre lo que es adecuado terminaron siendo muy equivocadas cuando fui a los campos y hablé con las personas pero de esto se trata la ingeniería se prueba algo y se prueba y así se ven los resultados y conforme el proceso avanza mejora el mismo aquí tenemos detectores de LED comunicación 2G y 3G y a este se le llamó el sanitario así que si esto es algo para ser utilizado no queremos que sea algo que no se vea bien porque a la gente no le gusta tal vez algo mejor sea como una especie de jarra de café o un termo y estamos pasando a diferentes programas que ayudan la comunicación una de las dificultades que tuvimos en México es que no había en señal 2G o 3G por lo tanto estamos mirando alguna solución de comunicación de alto alcance pero también cambiar el diagnóstico del cliente al dispositivo y el dispositivo que yo tenía con él para el muestreo tenía el EDS extra para determinar diferentes tipos de cosas cuando hicimos los muestreos incluso antes de volver del sitio la luz roja me estaba mostrando que el agua estaba contaminada de la misma manera la entrega del resultado es tan importante como los dispositivos que se utilicen en mi ingenuidad nunca dejé que nadie diluyera los datos esto es grandemente anónimo ya pasamos a que el usuario final sepa más sobre el dispositivo a reconocer los datos y un indicador visual de la calidad del agua ya está en diferentes idiomas pero este es un proceso continuo y yo quiero obtener retroalimentación de las personas con respecto a cómo mejorar el sistema cómo hacerlo más aplicable para este proyecto de Safe Water yo creo que mi charla estuvo un poquito más corta de los 20 minutos así que quiero recibir cualquier pregunta que puedan tener si no hay preguntas me gustaría mostrarles lo simple que es utilizar el dispositivo una de las buenas cosas de utilizar estos dispositivos en el laboratorio son muy complicados y requieren mucha habilidad así que para mi dispositivo todo lo que tiene que hacer el usuario final es quitar la parte de arriba la tapa llenar el dispositivo con agua poner el agente de cambio de color volver a poner la tapa para que las medidas no sean afectadas por la luz solar y ver si está conectado en línea y esperar que los resultados aparezcan es así de simple queremos proporcionar una experiencia lo más fácil posible al usuario final muchas gracias señor Hamilton the academic agenda is finishing for the International Semino Technology Watering Community a day filled with knowledge to apply towards improving the conditions of our communities we thank you for your participation and your attention we remind you that the certificates will be sent by email next week outside of the auditorium we're going to take a picture a group picture for those of you that want to be in it we invite you to go outside the